¡Hey parceros! ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Miguel Cardoso, soy estudiante de segundo semestre de Marketing Digital de la Universidad Alexander von Humboldt y hoy quiero que me acompañen a conocer los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud. No los conozco, todo van a ser primeras impresiones, así que espero que el recorrido esté muy chimba. ¡Acompáñenme! Empezamos el recorrido con un laboratorio de biología. Como podemos notar, es un laboratorio totalmente equipado de microscopios y todas las herramientas que se necesitan para estudiar más que todo, principalmente la parte de las células. Y pasamos del laboratorio de biología al de microbiología y bioquímica. Aquí se estudian, digamos, los medios de cultivo de las bacterias, las siembras de estos mismos o, por ejemplo, el crecimiento de los microorganismos. Como podemos ver, hay también un montón de microscopios y también algunos otros artefactos. Ahora vamos a pasar con uno de los sectores que más me gustan del recorrido, el laboratorio de simulación. Este mismo tiene diferentes personajes, los cuales son utilizados para simular diferentes situaciones. Unos personajes son más avanzados que otros. Aquí tenemos, por ejemplo, un básico. Estos son utilizados para labores, digamos, que más sencillas, como baño del paciente, paso de una sonda, curación de una herida, etc. Pero, ¿qué pasa con estos? Que estos no tienen, digamos, un software que los haga ser vivos realmente. Sino que más que todo es una simulación exacta del cuerpo humano que se puede tratar para estas diferentes situaciones. Pero aunque estos ya son bastante interesantes, en realidad a mí los que más me mataron fueron estos, los avanzados. Ya que estos son, digamos, muñecos que realmente parecen personas reales, actúan como personas reales y se pueden tratar como personas reales. Ellos respiran, hacen sonidos. No sé si puedan notar que incluso aquí el muñeco está respirando. Siguiendo con el recorrido, también podemos ver acá otro muñeco avanzado. Lo cual es bastante impresionante porque es una mujer embarazada. Incluso allá tenemos uno de los bebés. En él se pueden practicar principalmente todo lo relacionado a partos. Tanto cuando es un parto normal, como sacar al bebé y todo el tema. Y también cuando son partos con complicaciones. Por si se complica el parto, que la enfermera sepa qué hacer. Y para que vean lo bien preparado que está esto, después del parto también pues tienen las incubadoras para practicar el cuidado del bebé. Algo curioso es que cada uno de los simuladores tiene su nombre y se trata como una persona real. Como por ejemplo me comentaban que la señora embarazada se llama Noelia y por ejemplo el bebé también se llama Martín. Así que pues la idea es hacer que me imagino que cada estudiante tenga, digamos, cierto apego al simulador y de esta manera lo trate como un paciente real. Por acá tenemos un simulador avanzado con software que se puede programar, pero en esta ocasión de un adulto. Acá sí pueden notar de una muchísima mejor manera la forma en la que está respirando y sus latidos del corazón y todo el cuento. O sea, miren cómo se ve de bacano. Por último en esta sección tenemos algunos simuladores para practicar en caso de cirugías, para curar heridas. Como por ejemplo aquí que tenemos tremenda herida en el abdomen pues que la pueden tratar los estudiantes y así aprender cómo lidiar con estos casos. Bueno y si les impresionó lo que vieron en el anterior laboratorio pues espérense que se van a ir de para atrás porque tenemos muchachos un simulador de un cadáver real, totalmente funcional. Pueden ver lo que se les dé la gana en este aparato. Como por ejemplo si yo quisiera quitarle algunas capas del cuerpo humano, miren, simplemente le doy acá, voy bajando esta barrita y miren cómo se van quitando una a una. O si quiero por ejemplo cortar señores el cuerpo a la mitad, también puedo hacerlo. Simplemente le doy acá, ahí ya está cortado totalmente a la mitad. Así que de esta manera los estudiantes tanto de medicina como de enfermería pueden estudiar la anatomía del cuerpo humano como se les dé la gana. Pueden averiguar lo que quieran. Lo más impresionante muchachos es que no solo pueden mirar la anatomía del cuerpo humano de un hombre sino también de una mujer, de un niño. Así que pues también se puede hacer lo mismo con el perrito, miren. Por ejemplo tú puedes escoger el órgano que desees y realizar un recorrido simulado por dentro de él. Como por ejemplo en este momento estamos mirando el corazón. La verdad es que es bastante interesante. Pero bueno, habrá quien diga. Papi, ¿cómo voy a aprender desde una pantalla? No es lo mismo que tocar los órganos. No es lo mismo que poder ver las cosas en vivo y en directo. Pues pana, aquí te solucionamos esto porque estamos en el laboratorio de anatomía y tenemos órganos a escala real y además de eso no solo órganos sino el cuerpo humano entero a escala real para que lo puedan maniobrar, para que puedan armarlo, desarmarlo. Pueden mirar cuál es el tamaño de cada órgano y para así, de esta manera salir muchísimo mejor preparados de cada clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!